Obras como el puente sobre el canal de Chacao trascienden a los gobiernos y tienen los desafíos de ingeniería y la integración. Así lo indicó el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien recordó que este proyecto cumplió con todas las formalidades de los procesos de evaluación. De esta manera respondió a los cuestionamientos hechos por la Asociación de Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, quienes solicitaron al Secretario de Estado terminar el contrato con la empresa concesionaria, porque entre otras cosas se licitó sin tener diseño aprobado y tampoco se efectuaron estudios comparativos con otras opciones de conectividad de menor costo. Mire, yo quisiera decir que este es un puente que cumplió con todas las formalidades de los procesos de evaluación de proyectos. Cumplió con todas las formalidades en el Estado de Chile. Fue una licitación que se desarrolló y cumplió con todas las formalidades aprobándose también por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, si hay gente que opina que alguna de esas cosas no se hizo bien, la verdad que está en su derecho opinarlo, pero cumplió con todas y cada una de las formalidades. El Ceremi de esa cartera, Carlos Contreras, agregó que hay 24 gremios en el Ministerio de Obras Públicas y que los ingenieros son una minoría, aun cuando se respetan todas las opiniones. Y nosotros respetamos todas las opiniones. En la carta que se envía el Ministro no hay argumentos técnicos. Los argumentos son respecto al proceso de licitación en el año 2013 en el gobierno anterior. Sin embargo, todo el proceso fue visado por Contraloría, por lo tanto, nosotros continuamos con el proyecto. Así que en ese sentido estamos pujando para que esto siga avanzando, porque creemos que hay decisiones que son estratégicas del país y en base a eso nosotros vamos a seguir trabajando en el proyecto de Puente Chacao porque son decisiones y son obras de Estado, no de los gobiernos. Hace un par de semanas arribó a la región una gigantesca grúa que se utilizará en levantar las pilas del puente, trabajo que debieran comenzar antes que termine el año, una vez finalice la revisión de la ingeniería a cargo del MOP.